Hola a todos. Hoy les tengo información importante sobre los cambios recientes en la Ley de Memoria Democrática que podrían afectar a muchos cubanos que están haciendo la solicitud. Desde inicios de octubre de este 2024, el Consulado Español en La Habana ha hecho cambios importantes en cómo reservar citas para la Ley 2020-22 de Memoria Democrática. Uno de los cambios más grandes es que se están limpiando las credenciales del sistema. Si alguien recibió sus credenciales antes del primero de enero de 2024 y todavía no ha reservado una cita, lo van a eliminar del sistema. Esto quiere decir que tendrán que pedir nuevas credenciales. Sí, esto puede causar confusión y frustración, especialmente para quienes han estado esperando su turno con paciencia. Pero, ¿por qué se están haciendo estos cambios? El objetivo principal es resolver el problema de la congestión en los consulados. La gran demanda ha causado largas esperas para conseguir citas y procesar las solicitudes. Sin embargo, esta limpieza también puede complicar el proceso para muchos cubanos que ya tienen otros retos. Entonces, ¿qué se está haciendo para mejorar la situación? Una de las soluciones que se propone es aumentar el personal en los consulados y mejorar la tecnología que se usa. Esto ayudaría a gestionar las solicitudes de manera más eficiente y a reducir los tiempos de espera. Además, muchos solicitantes se enfrentan a la dificultad de conseguir los documentos. Obtener la documentación necesaria puede ser un reto porque se pueden perder documentos a lo largo de los años. Para solucionar este problema, es importante implementar sistemas digitales que permitan que los solicitantes envíen sus documentos en línea y también que reciban información actualizada sobre el estado de su trámite. Otro obstáculo importante es la falta de recursos en los consulados. Invertir en infraestructura y tecnología es esencial para asegurar que los consulados puedan manejar la gran cantidad de solicitudes que reciben. De hecho, el consulado español en Cuba es uno de los que recibe más solicitudes a nivel mundial, lo que demuestra la necesidad urgente de estos cambios. Por último, se están considerando reformas al Código Civil que podrían simplificar el proceso para recuperar la nacionalidad para los descendientes de españoles. Estas reformas ofrecerían un marco más claro y accesible, asegurando que los derechos de los cubanos que buscan la nacionalidad se reconozcan de manera efectiva. En conclusión, los cambios recientes en cómo reservar citas para la Ley de Memoria Democrática son una oportunidad para mejorar el servicio, pero también presentan nuevos desafíos para la comunidad cubana. Si se presta la atención adecuada a los problemas existentes y se implementan soluciones eficaces, se espera que el proceso de recuperar la nacionalidad se vuelva más rápido y accesible, permitiendo a los cubanos reconectarse con sus raíces de manera efectiva. Gracias por estar aquí conmigo hoy. No se olviden de suscribirse para más información importante. Hasta la próxima.